hola hola me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy en esta ocasión vamos a seguir reciclando frasquitos haciendo el efecto de esmerilado espero que te guste es otra manualidad facilita y rapidita este es el producto que vamos a necesitar lo consigues en las ferreterías aquí te dejo los detalles y este es el frasquito que voy a decorar vamos a ponerle el aerosol por todo el frasquito en esta ocasión si no viste el vídeo pasado este sí lo voy a esmerilar completamente y ya después de que termine hay que dejarlo secar 10 minutos aquí ya pasaron los 10 minutos como ves es la primera mano y queda muy bien pero vamos a darle una segunda capa le puedes dar tres o cuatro es a tu gusto nada más deja secar de 10 a 15 minutos entre cada capa que le vayas dando aquí yo le voy dando vueltecitas al frasquito para que quede todo parejo y aquí ya está mi frasquito con las dos manos que le di y ahora vamos a personalizar ese frasquito para mis reinas que me han estado pidiendo cómo pueden decorar sus frasquitos para bautizos baby shower pueden hacer muchas decoraciones yo voy a hacer una muy sencilla lo que tengo en la mano como ven es un fierrito y voy a ir raspando para ir quitando el esmerilado y que se vaya formando ese dibujito que yo he decidido hacer en mi frasquito que es un arbolito pero tú puedes decorarlo de acuerdo a la ocasión que tú quieras puedes poner letras incluso algún nombre si quieres para que sea para la cocina para poner alguna especia o al arroz algún grano lo que sea esto te va a dar muchas ideas para que tú puedas personalizar tus frasquitos de una manera súper fácil y hechas por ti mismo como ves puedes usar también un clavito si si no tienes este punzón que tengo yo puedes usar un cuchillito cualquier cosa que tengo un algo picudito donde puedas tú dibujar como si fuera un lápiz y como puedes ver fácilmente se va a ir removiendo el esmerilado y va a ir quedando el dibujo muy bonito en tu frasco en el vídeo pasado te enseñé que lo puedes limpiar perfectamente bien con un trapito y agua así que no te preocupes se pueden lavar no se va a caer el esmerilado va a quedar muy bonito y si no lo viste te lo voy a dejar aquí en la cajita de la descripción para que pases y lo veas ese se hizo con una plantilla quedan muy bien también y esta es otra manera en la que puedes usar el esmerilado y personalizar a tu gusto tus frasquitos creo que con esta idea tú vas a poder hacer muchísimas manualidades muy lindas personalizando tus frasquitos y usando este spray que la verdad me ha encantado porque tiene un efecto esmerilado muy real muy fácil de hacer y como ves aquí está ya mi frasquito viste que rápido realmente no nos tomó nada de tiempo lo más tardado y que tampoco es tanto tiempo es el secado pero toma 10 minutos nada más entre capa y capa pero vamos a seguir decorando lo para darle otro aspecto a nuestro frasquito aquí tengo este alambrito de cobre lo estoy doblando a la mitad para hacer las asas quiero hacer como un tipo farolito esta es otra opción también otra idea que te doy para que puedas cambiar la imagen del frasquito y no usarlo con tapa creo que es muy bonita la idea aquí lo estoy torciendo nada más para como te digo reforzar ese alambrito que no sea tan flexible y ya que lo tengo así ahora sí lo voy a acomodar en cada uno de los extremos de mi frasco que quede en el centro el dibujo dejando un sobrante en las partes de abajo de cada lado del alambre con otro alambrito le voy a dar varias vueltas para asegurar el asa además de que lo estoy decorando también con ese mismo alambre junto a las dos puntas y lo tuerzo apretando muy bien dándole varias vueltecitas y después cortamos el sobrante de ese alambre de esta manera quedan bien sujetas las asas y ahora con el sobrante que dejamos en cada asa lo vamos a subir y lo vamos a torcer a la misma asa como ves aquí y de esta manera va a quedar bien asegurado nuestro frasco y también la asa por supuesto y de esta manera son más opciones lo vas a poder colgar este frasquito si acaso tienes algún lugar en un jardín me encantaría así con una velita y decorar así en una cena o ponerle flores o una plantita a ti como para qué te gustaría este frasquito déjamelo aquí en los comentarios porque sabes que a mí me encanta leer todo lo que me dices y de esta manera todas podemos compartir alguna idea para seguir reciclando nuestros frasquitos y nos podemos ayudar unas con otras yo espero que te sirva sobre todo a mis reinas que me han estado pidiendo cómo decorar estos frasquitos para baby shower o para poner sus plantitas que sea una linda opción y ojalá que se animen a hacerlo porque creo que podemos sacarle mucho partido aquí te doy esta opción que a mí me encanta porque a mí tú sabes que me gustan mucho mis plantitas y yo reproduzco las suculentas siempre ando buscando dónde ponerlas y por eso es que dibujé el arbolito y la verdad que me fascinó pero hay mil maneras como esta otra también que puede servirte como para envoltura de regalo dime nada más si no te parece muy original a mí me encanta o esta otra como florero se ve espectacular también en un rinconcito como centro de mesa en alguna fiesta en alguna reunión o también para poner una velita bueno a mí mis reinas si te ha gustado por favor dale manita arriba a este vídeo compártelo por favor en tus redes sociales déjame todos tus comentarios ya sabes que me encanta leerlos te mando un beso muy grande todas las bendiciones y muchas gracias por acompañarme te veo dios mediante en mi próximo tutorial bye bye